La Escuela de Nata Yoga te invita al 16º Encuentro de Meditación y Mantras Nekochea Medita 2016 Un encuentro gratuito y abierto a toda la comunidad para elevar la vibración de la ciudad Nekochea Medita 2016 El sábado 3 de diciembre a las 20 horas en el Cine Teatro París